En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Vengo ante tu santa presencia, Jesús, Eucaristía, y levanto mis manos, aunque cansado por el peso de la vida, Señor. Aunque con problemas y dificultades, vengo ante tu santo altar, para elevar mi oración. Y levanto mis manos, Señor, para aclamar tu misericordia. Levanto mis manos, Señor Jesús, para darte gracias. Levanto mis manos, para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Porque grande eres tú, maravillosas y perfectas son tus obras. Vuelves tu mirada misericordiosa sobre este corazón y derramas gracias y bendiciones sobre mi vida, Señor Jesús. Mi corazón se alegra y se regocija en tu santa presencia. Te doy gracias, mi Señor, por este momento tan sagrado, tan sublime, tan hermoso que me concedes ante ti, Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado a tu renombre. El día en que clamé, me respondiste, Señor, y aumentaste la fuerza en mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba, el Señor ve a los humildes y de lejos distingue al orgulloso. Si en medio de angustias caminaré, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu Santo a este corazón, a mi familia y a la iglesia entera. Envía tu Espíritu Santo con sus dones y carismas para mantenernos firmes en tus caminos y hacer siempre tu santísima voluntad. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra, hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por venir a mi encuentro, por iluminar mis caminos, por guiarme por las sendas de mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar presente en la iglesia peregrina, en la iglesia que, de la mano de Jesús, Eucaristía, nos dirigimos hacia la patria celestial. Espíritu Santo de Dios, abre mi mente y mi corazón para recibir la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar fruto bueno y abundante. Habla, Señor, que tu siervo escucha del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda, pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces, el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor de todo corazón, porque me has permitido escuchar tu santa voz una vez más. Recibo tu mensaje en mi corazón y lo abrazo fuerte con todo mi ser. Jesús de Nazaret, una cosa te pido, que durante los días que me resten de vida en este mundo, me concedas siempre escuchar tu palabra, recibir ese mensaje tan hermoso en mi corazón y hacer tu santísima voluntad. Jesús, Eucaristía, estás realmente presente en la hostia consagrada y te has quedado con tu pueblo. No nos abandonas, por el contrario, vienes a nuestro encuentro, nutres nuestras fuerzas desgastadas, nos das la fortaleza para seguir adelante, nos alimentas con tu cuerpo y con tu sangre y con tu palabra, nutres nuestra vida espiritual. Señor Jesús, cuán grande es tu amor y tu misericordia es infinita. Tú, obras grandes maravillas en cada uno de tus peregrinos y unidos con la fe y la esperanza en ti, seguimos nuestro caminar hacia la patria celestial. Señor, Dios de amor, de infinita misericordia, consuelo y perdón, a ti clamo día y noche para que me bendiga, Señor, para que escuches mis plegarias y elevo esta humilde oración para que tú, mi Señor, la recibas en tu corazón. Atiende a mi llamado, a mi súplica confiada, coloco en tus benditas manos, mi pedido, mi oración, Señor, tú conoces lo que hay dentro de mí y sabes perfectamente la tribulación, las tormentas, las dificultades que se presentan en mi vida, pero confío en que tú vienes a mi vida y obras grandes maravillas, obras, Señor Jesús, en mi corazón, obras en mi familia, Jesús de Nazaret, estás aquí, siento tu presencia en mi corazón. Una suave brisa rosa mi alma, derramas tantas bendiciones, Señor Jesús, sobre todos aquellos quienes imploramos tu gran amor. Jesús, Eucaristía, amor de los amores, Señor de señores y Rey de reyes, reina por siempre en este Hijo tuyo, reina por siempre, Señor, en tu iglesia, reina por siempre, Señor Jesús, en cada uno de estos corazones que imploramos tu gran misericordia día y noche. infinitas gracias te doy, mi Señor, por este momento en el que me concedes contemplar tu gloria y tu majestad. Tú vas delante de tu pueblo allanando los caminos, abriendo puertas de bendición y defendiéndonos de las flechas que vienen del enemigo a herir nuestro corazón, pero tú no lo permites, Señor Jesús, porque tú te levantas como Rey eterno, glorioso y victorioso y nos defiendes de todas las acechanzas del enemigo y contigo somos más que vencedores. Contigo, Señor Jesús, y en tu santo nombre me levanto en pie con la frente en alto para proclamar tus maravillas y dar testimonio de que tú vives en mi corazón, vives y reinas en la iglesia entera, grandes y maravillosas, perfectas son todas tus obras y mi alma te alaba, mi corazón, Señor Jesús, se doblega ante tu santa presencia reconociendo mi pequeñez y tu grandeza porque eres mi Señor, la razón de mi existir. Señor, me había alejado de ti, había abandonado tu rebaño, pero tú me has llamado porque has tenido gran misericordia, has pronunciado mi nombre y me has permitido escuchar tu dulce voz en medio del ruido de este mundo. Me has rescatado, Señor, de las tinieblas, de la oscuridad del pecado, has roto las cadenas que me ataban a este mundo, Señor, poderoso y misericordioso eres tú, Jesús de Nazaret, ante ti, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos y toda lengua proclame que tú eres Señor, Jesús Eucaristía, alabado, bendito, seas tú, en el santísimo sacramento del altar, santo, 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 Jesús de Nazaret, alabado y bendecido seas por toda la eternidad. Tu pueblo te alaba, tu pueblo se congrega en tu santo nombre y unidos en oración, como una sola iglesia, proclamamos tus maravillas, Señor Jesús, protégeme, bañame con tu preciosa sangre, líbrame de todo mal, de todo peligro, de toda tentación y de toda acechanza del enemigo, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tu llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos, de los siglos, amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera, regálanos tu santísima bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Hasta pronto, Señor Jesús.